Una modificación para un bajo con dos single coils. Ah, el switch para hacer series paralelo, que es el que tengo en el mío y me fascina, me encanta. Perdón, es que me quede pensando porque siempre hablo de la modificación de series paralelo para un bajo con dos single coils, ¿no? La otra que puedes hacer, hay gente a la que le gusta, pero casi nunca le encuentro yo una utilidad en el mundo real a ese tono, pero es de invertir la fase de los dos single coils. Otra que hay gente a la que le gusta usar es, en vez de tener dos volúmenes separados y un control de tono, es que quitan un volumen y ponen un switch selector, como el de una Les Paul de tres posiciones, y se quedan con un volumen y un tono máster en cambio, porque hay gente que prefiere hacer eso en vez de estar bajando un volumen, subiendo otro y todo eso, pues, ¿no? Porque casi nadie utiliza realmente el blend que hay o la mezcla que hay al ir bajando, qué sé yo, un micrófono. Dejar ese micrófono en seis y ese en diez, o dejar este en cinco y el de acá arriba dejarlo en diez y esas cosas también. Entonces, saben hacer eso también.